Y desde el mercado campesino, lugar donde usted puede venir a realizar sus compras cada fin de semana, nosotros nos vamos al segmento ¿Qué hay de feria? ¿Sabías que en la avenida Bolívar Chávez hay distintos sitios para disfrutar en familia? La casona del café te trae todo el sabor de las montañas en una tacita. Además, te ofrece las combinaciones más exquisitas del café y otras especias. Bueno, aquí compartiendo una tarde agradable con la familia, disfrutando de las bebidas que nos ofrece la casona del café. Bebidas muy nicaragüenses, con unos precios muy accesibles, muy buenos. Y disfrutando del clima y del panorama que tenemos, pues gracias al apoyo del gobierno que nos ha brindado. Porque, sinceramente, se disfruta una tarde agradable con la familia. ¿Qué es lo que estabas tomando? Bueno, casualmente estábamos tomando una bebida que se llama el huehuense. Lleva cacao, leche, mocha. Y es una bebida muy riquísima, muy relajante y gratifica al organismo. ¿Invita a otras personas para que vengan entonces? Ah, no, claro que sí. Espero que al ver el programa, las personas vengan y disfruten también de una tarde agradable en familia. La sorbetería La Hormiga de Oro, con su festival de sabores, enamora tu paladar y pone a prueba tu adrenalina con la pista para skateboarding y BMX. Mi nombre es Sharon Guadamus y andamos aquí disfrutando de un fin de semana entre amigos, disfrutando lo que son los nuevos batidos que están aquí en Hormiga de Oro, también los yogures que hacen riquísimos y los postres también. Así que invitamos a todo el pueblo de Nicaragua que venga acá para disfrutar de este nuevo lugar donde se pueden venir a recrear entre familias y así venir los niños a lo que es disfrutar lo que es el patinaje, sobre lo que son las patinetas. ¿Cuándo vas a venir con tu patineta o tu bicicleta? Vamos a ver, voy a ver quién me enseña, estoy viendo quién me enseña para ver si puedo venir a practicar un día. La Casa del Maíz, con todos los productos procesados a base de este grano ancestral. Me gusta mucho visitar este lugar, pues desde la primera vez que tuve la oportunidad de conocerlo, me pareció un local muy bonito, sobre todo una iniciativa muy buena del gobierno porque permite que las pequeñas empresas productoras de artículos comestibles a base de maíz acerquen su producto, su trabajo y su calidad, además de que cada vez están más presentables, vienen con mejor presentación, empacados, con identificación de cada uno de los lugares de procedencia, de los talleres donde son elaborados y son de muy buena calidad a precios muy accesibles. Vení a disfrutar de los atractivos de las casas temáticas de la Avenida de Bolívar a Chávez, abiertas a partir de septiembre, de jueves a domingo. Hemos llegado al final de nuestro programa agradeciendo a todos ustedes su fiel sintonía, Carolina. No olviden de visitar este fin de semana el Parque Nacional de Ferias porque tendremos lista ya la Galería Orgullo de mi País. ¡Gracias! ¡Gracias!